Gente en la calle, descarriada, anillos, cadenas, guantes y bandanas, robando, vendiendo, no tienen nada, hazlo así. Va a sacar adelante a tu familia, llena tu hucha, traba capucha, que el gobierno no escucha, hazlo así, va a sacar adelante a tu familia, hazlo así. España se está convirtiendo en un guero, gente en la calle, sin dinero, vendiendo cocaína y coños abiertos en cualquier esquina, pa' poder comer y la poli como siempre se dedica a joder. Y quieren tu yello, pues cuchillada al cuello, solo son jena, picoletos a la trena, con todos los chivatos son la escoria de este país. Mejor os morís, mecánica naranja, todos en una zanja y no desvarío, de perdidos al río. Cago en Dios, tengo mis motivos y la lío, que no tengo ni un duro y es duro, yo soy un chulo, con mi rap puro. Yo os doy por culo, con ron a capachas, tumbando fachas, somos Dream Team. Que no tengo ni un duro y es duro, yo soy un chulo, con mi rap puro. Yo os doy por culo, con ron a capachas, tumbando fachas, somos Dream Team. ¿Sientes la cream? Gente en la calle, descarriada, anillos, cadenas, guantes y bandanas, robando, vendiendo, no tienen nada. Hazlo así, pa' sacar adelante a tu family. Llena tu hucha, traba capucha, que el gobierno no escucha. Hazlo así, pa' sacar adelante a tu family. Hazlo así, gente en la calle, descarriada, anillos, cadenas, guantes y bandanas, robando, vendiendo, no tienen nada. Hazlo así, pa' sacar adelante a tu family. Llena tu hucha, traba capucha, que el gobierno no escucha. Hazlo así, pa' sacar adelante a tu family. Hazlo así. Hazlo así. Gracias por ver el video